Con más herramientas que promueven la participación de las comunidades indígenas, transexual, personas con discapacidad, así como la paridad de género en las candidaturas, las elecciones del 1 de julio serán las más incluyentes en la historia del país, aseguró Mónica Macice, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Entonces lo que el INE ha hecho es ir estableciendo ciertas medidas de inclusión con el fin de que la ciudadanía toda, independientemente de tus características, puedas ejercer tu voto en condiciones de igualdad. Comentó que para lograr una mayor representación de los pueblos indígenas en cargos de representación popular en noviembre de 2017, se adoptó que los partidos políticos debían postular fórmulas integradas por personas que se reconozcan como indígenas en al menos 12 de los 28 distritos con población indígena. En el caso de las personas transexuales, la funcionaria explicó que los consejeros convinieron que ese sector pueda ir a sufragar, aunque su credencial para votar y su foto no coincidan con su identidad de género. Las personas trans es un sector poblacional que tradicionalmente ha sido muy discriminado. ¿Por qué? Porque lo que pasa con las personas trans es que se les asigna cierto sexo al nacer, es decir, se les pone en el acta de nacimiento que son mujeres y hombres, dado ciertas características de los órganos genitales, por ejemplo. Pero lo que resulta con las personas trans es que esas personas no se asumen con esa identidad que está marcado en el sexo. Asimismo, detalló que en la inclusión de personas con discapacidad, el INE ha tomado diversas medidas tanto para quienes van a emitir su sufragio, así como para los que participan como funcionarios de casilla. Lo que el INE hace es que encuentra los mejores lugares para que las personas con diferentes tipos de discapacidad puedan acceder. Generalmente son las escuelas donde se montan las mesas directivas de casilla. Y el INE ha venido haciendo ya desde hace mucho tiempo un gran esfuerzo para establecer cuál es la normativa para que sea lo más accesible posible. Se ha establecido en todas las casillas una plantilla braille, donde en la boleta se monta la plantilla braille y entonces las personas pueden leer en braille quiénes son las y los candidatos y por qué partido político están votando. Y esa plantilla está, como te comento, en todas las mesas directivas de casilla. También hay lo que se llama una especie de urna móvil, donde las personas que van en una si hay ruedas, pues la urna se les pone aquí, entonces aquí pueden votar, digamos, no tienen que pararse. Sí creo que la elección tiene tintes muy concretos de ser una elección mucho más incluyente, de ser una elección también donde haya mucha más participación de estos grupos que han estado tradicionalmente vulnerados o discriminados. Con información de Susana Cerezo e Iván Santiago, Notimex.